La violencia puede arrebatar casas, personas, juguetes, amigos, pero nunca, nunca podrá arrebatar como esa esperanza. Habían unos camiones de guayabas, donde transportaban las guayabas de allá a Cabalga La Rebundancia, entonces ahí se subieron muchas familias y dejaron todo, dejaron todo atrás porque primeramente la vi. Mi mamá es mi todo. Mi historia empieza un primero de diciembre de 1989, llegué al mundo con tan solo 6 meses y 20 días, tras un embarazo riesgoso, donde mi mamá tenía que decidir entre la vida de ella o mi vida, sin embargo, ella decide seguir, queda en coma 20 días y ciega el mismo tiempo, pero afortunadamente pues estamos vivas para contar la historia. Fue una noche donde estaban pasando el final de la novela Dos Mujeres y un Camino, en uno de los pocos televisores que tenía el pueblo. Doña Minta empieza a orar y a rezar diciendo que no hagan daños, el hombre apunta a mi mamá diciéndole que vaya y lo busque o si no va a encontrar a sus papás muertos. Yo le digo a ese hombre que aquí no va a pasar nada porque había un marco de madera que decía Dios bendició ese hogar, entonces le decía que él no podía hacer nada porque ahí decía eso. Yo era una niña de tan solo 8 años que pierde su familia, sus amigos de infancia, su escuela y llega a un mundo completamente distinto, a conocer que es la droga, a ver y pasar necesidades, a compartir con muchas personas que nunca había visto antes, a tener que compartir un baño y todo esto pues en un lugar de las bodegas del Capo Madrid. Sé que si yo estudio toda mi generación, incluyendo mi familia, mis hermanos, va a ser diferente y vamos a escapar de las trampas de la pobreza. Tengo la fortuna de ser de las primeras egresadas del Colegio Capo Madrid, entonces fui la primera personera del Colegio Capo Madrid. Realmente de mi promoción fui la única que logró entrar a la universidad pública. Solo yo. Pienso que Cidemos ha sido muy importante en mi vida, poder contar con el apoyo de esta institución, en decir confío plenamente en los jóvenes para realizar una idea productiva de negocio, cuando no muchas personas confían en los jóvenes. Nuestro proyecto lo realizamos con cuatro amigas, también víctimas, fue el segundo café internet del barrio Café Madrid, donde muchas personas iban a conocer y a perder el miedo a las tecnologías de información y comunicación. Vi a Cidemos como una oportunidad, como una oportunidad para alcanzar mis sueños y ahorita estoy viviendo mis sueños y trabajando con Cidemos. Quiero decirle a esas mujeres que nada es imposible, que todo lo que uno pueda imaginarse se puede lograr y nunca es tarde para hacerlo. Así como yo pude lograr mi sueño de entrar a la universidad pública y estudiar la carrera que me gusta y poder trabajar en lo que realmente me gusta, así puede hacerlo cualquier otra mujer que verdaderamente se proponga. Gracias. Gracias.